Si tiene MagicAge, asegúrese de que MagicAge también tenga su información de contacto actualizada. ¿Ha cambiado su número telefónico o correo electrónico en los últimos tres años? ¿Se ha mudado? Asegúrese de que su cobertura de salud se mude con usted. Actualice su dirección, número telefónico y correo electrónico para que podamos comunicarnos con usted sobre cómo mantener su cobertura de salud. No espere más. Actualice su información de contacto hoy mismo. Mantenga su cobertura de salud.